Hola a todos, yo soy Dami, Dami Kanko, me preferáis llamar y bienvenidos una vez más a combates VGC. En el caso de hoy vamos a seguir con el Rain Team, el cual no utilizo hace ya más de una semana y media, aprox. Y me gustaría, pues, no sé, utilizarlo ya que hemos hecho un pequeño cambio. ¿Recordáis que el Rilabum tenía la semilla hierba, puede ser? Pues le he cambiado, pues, lo que viene a ser la semilla por la semilla milagro, la cual, pues, va a hacer que el fito impulso pegue bastante más, lo cual, pues, nos beneficia debido a que ya sería Stab, Campo y aparte la potencia de la semilla. También le he quitado Fuerza Bruta y le he puesto Fuerza Equina, lo cual me ha comentado un suscriptor, si mal no recuerdo, en el vídeo de Estrategias para Rilabum. Y la verdad es que, oye, vamos a probarlo y a ver qué tal va este equipo ahora mismo. También decir que no hago más que bajar de puestos cuando juego sin grabar. Y hay unas tres, bueno, las últimas tres derrotas las he intentado solventar, pero es que es imposible, debido a que estaba intentando grabar lo que viene a ser un equipo con Pikachu Gigamax, el cual utilicé allá por enero o febrero, pero es que ya no funciona. Y como comprenderéis, no voy a traer algo al canal que, pues, no funciona tan bien como en su momento. Aunque eso sí, también debe haber alguna manera de que sí que sirva. Nada, hemos encontrado con Trincante. Y a ver, Ash, 30.770. ¿Con qué nos va a venir? Con un Dragal que me encanta, madre mía. Dragal que es por todos lados. A ver, yo abriría, como hemos estado haciendo, bueno, como hacíamos antes, Duralgon Rilabum. E incluso con Whimsicott para meter el viento a Thin, pero es que probablemente él vaya a abrir IndyD junto a la Kazan. Probablemente. Y si no abre IndyD con a la Kazan, sería mejor abrir Kruko Bail Rilabum. Sería mejor, la verdad. Vamos a ir con Kruko del Rilabum, entonces. Detrás voy a meter a... Es que, a ver, Kindra aquí sí que no va a ser gran cosa. Y Pelipper tampoco, así que estos dos serían un tanto innecesarios. Así que vamos a sacar Duraludon Whimsicott. E incluso pienso yo que sería mejor sacar Rilabum. Whimsicott. Podría ser buena idea. Duraludon Kruko Dile. Pienso yo. Pienso yo. Ese Dragal que me va a hacer bastante daño. Probablemente si saco a Rilabum le va a pegar a Rilabum en lugar de a Whimsicott. Así que vamos allá, vamos a ver qué tal va la cosa. Y a ver con qué nos va a abrir. Vale, pues nos abre con Whimsicott IndyD. Así que realmente tenemos un poquito de ventaja en este caso. Nosotros Whimsicott Rilabum. Lo cual viene súper, pero súper bien. A ver, probablemente ese IndyD sea semilla psique. Así que le puedo ir con desarme. Sí, va a ser un por dos. Pero no va a hacer tanto daño como con la semilla. O sea, como teniendo el objeto puesto. Porque se le va a gastar la semilla. ¿O no? Pues sí, sí. O sea, es que la mayoría llevan la semilla psique. Para aumentarse la defensa especial, como veis ahí. Vale, pues entonces lo que voy a hacer yo. Es meter un Ida y Vuelta. Que puede venir bien. Y aquí voy a ir con... A ver, probablemente ese Whimsicott tenga mofa. Y bueno, me lo voy a jugar. Voy a intentar meter el viento afín, por si acaso. De hecho, quiero ver un segundo su equipo. Si tiene Trick Room va a ser en otro. Así que voy a meter viento afín. Voy a meter viento afín. Si me hace mofa, bueno, me da un poquito igual. A ver, entre comillas, un poquito igual. Vale, ha usado viento afín al también. Ok, no ha hecho mofa. Vale, te lo compro. Viento afín por aquí también. Y de vuelta y sacamos a Crocodile. Porque va a venir sí o sí con... Madre mía, la galleta. Va a venir sí o sí con la vasta fuerza. Y para que le pegue a uno, pues... Bueno, para que le pegue a dos, prefiero que le pegue a uno, sinceramente. Crocodile, ahí le va. Vale, este Crocodile hay que tener en cuenta que no es el Assault Best de lo que viene a ser el equipo... El Santin que tenemos por ahí. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Vale, va esta fuerza. Whimsicott lo aguanta a duras penas, pero lo aguanta. Ok, vamos a ir con golpe mortaza. A ver, ¿qué? No, 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 no. No me lo voy a jugar. No me lo voy a jugar a ir con golpe mortaza. Por si tiene a Cobalion. Pero puedo irle con golpe mortaza por el otro lado. O bien Fuerza Quina por aquí. Pero es que también lo sale. Va a ser básicamente lo mismo. Voy a ir con Fuerza Quina entonces. O podría ser Dinamax incluso. De hecho voy a ser Dinamax. Voy a ser Dinamax para hacer Maxi Temblor por aquí. A Indidi. Subirnos la defensa especial. Y aquí vamos a hacer... Fuerza Lunar. Fuerza Lunar. Para al menos, bueno, si golpeamos. Que va a ser más rápido ese Whimsicott. Pienso. Vale, Cobalion. Vale, vale, vale. ¿Veis por qué no he hecho el golpe mortaza? Por esto mismo. Porque si hubiese sido... O sea, si hubiese salido Cobalion. Que de hecho ha salido Cobalion. Si hubiese subido el ataque. Y no me interesa que se suba el ataque. No me interesa para nada. Para nada. Y no sé si cae de un... Maxi Temblor. Pero creo que sí. Creo que sí cae. De hecho, en algún otro combate sí que han caído de un Maxi Temblor. A lo mejor este es una excepción o lo que sea, pero... Ni idea. Whimsicott, Fuerza Lunar. Ok. ¿Somos más rápidos? Qué raro. Lo digo completamente en serio. Es raro que seamos más rápidos. ¿Paliza? Uh, madre mía. Vale, al menos... Vale, a ver, 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 a ver. Maxi Temblor debería tumbarle. Debería. Creo recordar, eh. Ahí va y me estoy equivocando. A lo mejor me estoy equivocando. Espero que no, espero que no, espero que no. Vale, a ver. Cuatro golpes. Maxi Temblor. Dime que cae, por favor. Dime que cae, por favor. Míralo, 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 míralo. ¡Pum! Toma. Estrategia fastidiada al 100%. Estrategia fastidiada al 100%. Sí, señor. Adiós, Cobalion. Nos vemos en la próxima. Vale, va a sacar a Indidio. Va a sacar su último Pokémon. ¿A cuál? Dragalgue. Vale. Ok. Sigue siendo más lento Dragalgue. Y también cae de un Maxi Temblor. Incluso de un Maxi Draco. Pero prefiero hacer Maxi Temblor para subir la defensa especial. Y vamos a ir con Fuerza Lunar de nuevo. Vamos a ir con Fuerza Lunar de nuevo. Es lo mejor que puedo hacer ahora mismo Dragalgue. Dinamax. Ok. Te lo compro. Te lo compro, vale. Es con vidasfera. O sea, se suele llevar siempre con vidasfera. El Dragalgue para pegar más. Por ende. O sea, ver. Aparte del adaptable. El stab y todo eso. Este rollo iba a pegar. Bueno, a ver. El stab. Quiero recordar que pasa el stab a ser de 1,5 a 2. De hecho, uno sí. Es de 1,5 a 2. Pero es que igualmente... Velo Sagrado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué va a ser? ¿Por qué ha hecho Velo Sagrado? No entiendo nada. No lo he entendido. No he entendido esta jugada ahora mismo. ¿Lo aguanta ahora? ¿Cómo? Vale. Es 1 por 2. No. A ver. Tiene una defensa física pésima. Pésima. Pero igualmente lo aguanta un poco, ¿eh? Madre mía. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Vale. Seguimos siendo más rápidos y tenemos todavía el viento afín. No me jodas que es Wigness. Es Wigness. Es Wigness. ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser Wigness? Maxichorro. ¡Uh! Menos mal que tengo defensa especial subida a 2 niveles. Igualmente no sé... Bueno, si lo aguanto. Si lo aguanto. Si lo aguanto. Madre mía. Madre mía, ¿eh? Un Wigness. O sea, nunca lo había visto Wigness, Polais. O sea, lo que viene a ser el seguro de habilidad. Nunca lo había visto seguro de habilidad. Jamás. Jamás. Siempre, pero de verdad, siempre lo había visto con Vidasfera. Pero siempre. Siempre. Retira a Whimsicott. Ok. Saca a Indidí. Al menos se va a llevar una galleta. Un golpecito. Se va a llevar Maxi Barrera. Bueno. Pero bueno. El señor ha venido a jugar. El señor ha venido a jugar. Yo también. Adiós, Indidí. Nos vemos en la próxima. Golpe crítico. Madre mía. Madre mía, ¿cómo estamos hoy, eh? Estamos, vamos, incendidísimos. Ahora. Dejan de soplar el viento a fin. Así que voy a meter nuevamente viento a fin. Está claro. Y voy a irle con Garra Dragón. Puede ser. Una buena opción. Sí, pues de hecho es la mejor opción, pienso yo. Es la mejor opción. Que tenemos todavía todo el equipo. Le quedan dos. Con un Garra Dragón debería caer. Es un por dos más el objeto que tenemos. Debería caer. Vamos. Y por aquí meter viento a fin de nuevo. Porque él también va a meter viento a fin. Sí o sí. Va a meter viento a fin. Si no, me va a venir con mofa. Que si quiera. Ese sí tiene mofa. Se protege. Vale. Pues yo meto viento a fin por si acaso. Y deberíamos ser más rápidos nosotros. Deberíamos ser más rápidos nosotros. Con nuestro querido Krúkodal. Garra Dragón. Debería caer. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué ha caído? Bueno, pues en sí no sé si sin el objeto. Es decir, con la banda elegida. Sí, banda elegida o cinta elegida. Creo que era. Caía o no. Pero vamos que igualmente. Madre mía. Ahora lo suyo sería cambiar a Krúkodal. Porque con un Garra Dragón no vamos a hacer nada. A ese Whimsicott. A no ser que se retire. Pero por si acaso. Que a ver. No sé si se va a retirar o no. Sacamos por aquí a Duraludon. Y vamos por aquí con... Aún llega a Drain. Mismo. Sí va a caer igualmente. Va a caer igualmente. Se retira. Perfecto. Vale, pues como veis el equipo. Oye, ni tan mal. Lo hemos jugado súper bien. De hecho este equipo tendría que haber sido el que. Que utilizase ayer en el torneo. Que por cierto. Terminé 4-3. Y como ya perdí 3 rondas. Digo, pues mira. Para seguir jugando me voy. Porque a fin y al cabo no voy a clasificar. Y pues nada. No he entrado en los mejores. Digamos. Así que vamos a seguir jugando. Vamos a hacer un segundo combate. Y a ver qué tal va la cosa. Hemos encontrado el segundo contrincante del vídeo. Boomer. Y vamos a ver con qué madre mía. Ya empezamos. Ya empezamos con los Porygon, tío. Ya empezamos con los Porygon, de verdad. Los Porygon me dan mucho asco. Pero mucho asco. Demasiado, tío. Pues no sé cómo ir, sinceramente. No sé cómo ir. A ver, yo diría de ir así. Por ejemplo. Wimsicott, Krugodile. Vale. Porque tiene bastantes a los que Krugodile le pega bien. Bastante bien, de hecho. A no ser que nos abra también con Rillabum. Detrás Duraludon, Rillabum. O bien meter el clima. Pero es que el clima aquí no sé si va a ser gran cosa. A ver, ¿podría venir Medien para pegarle a Incinerroar y a Rillabum? Incluso creo que sería mejor idea empezar con el clima. Tal que así. Vale. Y detrás Duraludon. ¿Puede ser buena idea? Sí, porque se beneficia del clima. Y Rillabum, quizás. Es que, como digo, Krugodile sería una muy buena idea para parar ese Porygon. Muy buena idea. Bueno, da igual. Vamos a darle así. Y que sea lo que Arceusito quiera. A ver con qué nos va a abrir Bumber o Bomber, como le digáis. Clifford y Porygon. Estaba clarísimo, tío. Estaba clarísimo que va a ser Clifford y Porygon, tío. Es que de verdad es algo que no me gusta nada, tío. Siempre lo mismo. Estoy harto de beber Porygon Z por ahí. Lo mejor para countearlo es un... Sin de riesgo, un libero y un patada salto alta. Y adiós. Pero igualmente, madre mía, tío. O sea, madre mía, de verdad. Vale, a ver. No me gustaría malgastar el... ¿Cómo se llama? El... Dinamax. Así que voy a ir con Agua Lodosa. Y voy a ir con... Escaldar. Son más rápidos a fin y al cabo. Sí, creo que puede ser buena idea. Va a ser Dinamax. Estaba clarísimo. Es que de verdad, o sea, no me gusta nada, tío. No me gusta nada que venga tanta gente con... Ya sea, todo X Porygon. Talonflame Porygon. Clifford y Porygon. Es que siempre se ve algún Porygon por ahí. Y como, claro, en mis equipos no tengo ningún Pokémon que lo conté súper bien. Pues al fin y al cabo me terminan reventando. Es normal que me revienten. Es muy normal. Vale, a ver. Agua Lodosa. No sé cuánto daño vamos a hacer con el Agua Lodosa. Señuelo. Está clarísimo que va a ser Señuelo. Vale. A ver. Agua Lodosa. No sé cuánto le quitamos. Clifford y la mitad de la vida. Pero Clifford y no sé si va a caer. Vale, le bajamos la precisión. Pero igualmente no debe fallar los maxiataques. Adiós, Kindra. Adiós, Kindra. Adiós, Kindra. Bye, bye. Nos vemos. Es que es el Stab. No sé qué objeto tendrá. Creo que es Vidasfera. Puede ser. Puede ser Vidasfera. A ver, veamos ahora. Es Vidasfera, de hecho. Vale. Escaldar, dime que caes. Dime que caes, por favor. Y no cae, tío. ¿En serio? ¿En serio no cae, tío? Es que esto ya me parece, vamos. Una broma de mal gusto, tío. Una broma de mal gusto. Una broma de mal gusto. Puedo ir con Duraludon a hacer Dynamax. Y pegar. Puedo ir a hacer Dynamax. Es que creo que es lo que voy a hacer. Es que a ver, a fin y al cabo creo que es lo mejor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. Porque, madre mía, o sea... Es que Poligon Z es un asco. Es que es un maldito asco, tío. Es un maldito asco. Voy a meter... Es que a ver, que por mucho que me suba la defensa... Me va a reventar igualmente, tío. Voy a hacer esto por aquí y esto por aquí. ¿Vale? Y a ver, igualmente ese Cliffeiri se va para el suelo ya. Va a ser soñoro de nuevo. Está clarísimo. Pero a ver, tenemos lo que viene a ser el... ¿Cómo se llama? El chaleco asalto. No debería hacerme mucho daño. Teniendo en cuenta también que es un golpe que no me pega eficaz. Es decir, es un golpe... Creo que no es muy eficaz. Teniendo en cuenta que soy dragón a cero. Debería ser un cuarto del daño que debería hacerme. O un medio, no estoy seguro. Cliffeiri señuelo. Vale, lo entiendo. Y a ver. A ver qué va a ser el pesado este, tío. Maxi ataque, clarísimamente. ¿A Duralocon puede ser? No, a Peliper. Adiós, Peliper. Adiós, Peliper, tío. Es que de verdad no me gusta nada. No me gusta nada, absolutamente nada, Porygon. O sea, me parece de lo más cerdo, de verdad, de lo más cerdo que hay ahora mismo. Mira que hay cosas cerdas. Mira que hay Pokémon cerdos. Pero es que Porygon, tío. Se pasa de pinche verga. Se pasa. Vale, nos subimos la defensa física. Lo cual, pues bueno, me da igual, sinceramente. Y a ver. A ver. ¿Qué puedo hacer aquí ahora? Puedo ir con Fito Impulso. Pero es que igualmente Rilaun se va para el solo ahora mismo. Se va para el solo. No tengo Protect. No tengo nada. No tengo nada. Por mucho que haga Fito Impulso, ya me queda solo Duraludon. Me queda solo Duraludon. Me queda Duraludon solito. Qué mal. Vamos a intentar subirnos la defensa, aunque sea. Y voy a ir con Fito Impulso a quitarnos aquí el Feiry. O sea, ya va a ser un 2 contra 1 y no sé qué otro Pokémon va a tener detrás. De hecho, vamos a mirar rápidamente qué puede tener. Es que tenga lo que tenga me puede reventar. Tenga lo que tenga me puede reventar. Tío, ese es el problema. Es el inconveniente ahora mismo. A ver, señuelo. Estaba claro. Vamos con Fito Impulso. Nos lo tiramos de encima. Vale, Fito Impulso. Le pegamos primero. Espero que le haya pegado. Mira, ojalá le haya pegado al Duraludon. Crítico. Muy bien. Súper necesario ese crítico. Súper necesario. Vale, Maxi Ataque no le va a pegar a Duraludon. Le va a pegar a Rilaun. Está claro. Adiós Rilaun. Nos vemos en la otra vida. Y nada, pues nos quedan dos Pokémon más por ahí. Nos ha bajado la velocidad un montón. Vamos, un montón. Un montón. Y a ver, Porygon va a caer ya. Está claro que Porygon va a caer. Pero es que no sé qué otros dos tiene detrás. Es el inconveniente. Porque vamos, como tenga uno que tenga un movimiento de tipo tierra, me va a reventar. A ver, de por sí tenemos una defensa. O sea, tenemos la defensa subida en dos niveles. No deberíamos caer fácilmente. Tenemos el chaleco a salto. No deberíamos caer fácilmente. Pero igualmente nunca se sabe. Nunca se sabe. A ver con qué nos va a salir ahora. Veamos rápidamente. Eh, Dragapult. ¿Y qué más? Dragapult. Incinerroar. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Voy a ir, creo yo. A ver. A ver, a ver. Vamos a ver un segundo. Maxi Sombra bajaba la defensa especial. Maxi Draco bajaba el ataque. Voy a ir con Maxi Sombra. Por el simple hecho. Bueno, va a ser más rápido que yo. Así que prefiero no jugármela. E ir mejor con Maxi Draco por aquí. Porque a ver, seguramente hará golpe fantasma. Para evitarme. Así que voy a meter un Maxi Draco mejor. Un Maxi Draco. Es que no sé Maxi Sombra. No, mejor Maxi Draco. Prefiero yo. Prefiero yo Maxi Draco, la verdad. Y a ver qué tal sale la cosa. Cometa Draco me va a quitar bastante. ¿La mitad de la vida? Bastante. O sea, para mí. La mitad de la vida es bastante. Envidia Ardiente no debería quitarme mucho. Ahí está. Vale. Maxi Draco. A ver, debería... Ese Incineroar no va a caer. Ahí está. No cae. Y es que ahora mismo... Uf. Igualmente estamos muy contra las cuerdas. Es que a ver, tendría que haberle pegado a Dragapult. Pero es que seguramente será la Focus. Será la Focus muy probablemente. ¿Este combate está perdido ahora mismo? ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo está perdidísimo. Ahora mismo está perdidísimo, tío. Pero súper perdido. Voy a ir con... Pfff. Voy a que sé. Con Pulso Umbrío por ir con algo. Y a ver qué tal sale la cosa. Pero es que igualmente no va a tumbar. Eh... El trono no le va a hacer gran cosa. Mmm... Voy a ir con Pulso Umbrío. Me lo juego con Pulso Umbrío por aquí. Cometa Draco otra vez, tío. O sea, no lo falla. Aparte... Me va a hacer bastante daño. Aunque tenga dos niveles bajados. Claro, es que no se bajan los niveles de ataque especial. Ah, no. Sí que se los baja. Pero igualmente nos sigue pegando un montón. Debería ser Specs en todo caso. Bueno, pues nada. No pasa nada. Hemos perdido el segundo combate. Pero el primero lo hemos ganado. Lo cual, pues... Oye. Se agradece. Pues... Nada, gente. Simplemente espero que os haya gustado el vídeo. En sí ya veis que este equipo no es malo. Pero si te toca contra un Porygon. Pues, oye. Sería preferible quizá cambiar a lo mejor a alguno de sus integrantes. Quizá Crocodile por... Bueno, Crocodile o cualquier otro. Que no se haga, digamos, muy bien contra un Porygon. Y de esta manera, pues... Como bien digo. Poder lidiar con Porygon Z. Porque Porygon Z es un Pokémon muy tedioso. Y de hecho, el próximo equipo que me haga. Va a tener sí o sí una manera para pararlo. Sí o sí. Así que probablemente en estos días lo veréis por el canal. Como digo siempre. Like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.